El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Más allá de los diferentes tratamientos disponibles para combatir esta enfermedad, las pruebas genéticas podrían convertirse en el gran salvavidas que ayude a detectar e incluso prevenir el cáncer. 10 mililitros de sangre serán suficientes. Separación, amplificación, análisis comparativos. No entraremos en los detalles del procedimiento. Pero aquí está el resultado final. No tiene un aspecto muy glamuroso, pero contiene toda la información importante. ¿Qué tipo de cáncer puede padecer y cómo puede mitigarlo? La científica biomédica Wang Huang, quien se ha dedicado toda su vida a la genética basada en el análisis de la prescripción, se sometió ella misma a la prueba. Envié una muestra de mis genes para una prueba y descubrí que tengo una mayor probabilidad de sufrir cáncer de pecho que la media de las mujeres chinas. Inmediatamente cambié mi estilo de vida a uno menos estresante y en mi dieta incluí menos aceite y sal. Cuanto antes lo detectes y tomes medidas, mayor probabilidad de no padecer cáncer. Pero incluso en la fase primera el cáncer de pecho es 100% tratable. El cáncer consiste en un caso grave de una mutación genética. Puede ser hereditario, pero casi siempre es causado por un entorno o un estilo de vida perjudicial. Las probabilidades de padecer cáncer son mayores cuando alguien con genes susceptibles está expuesto a ambientes que induzcan estas mutaciones. Por ejemplo, el 20% de los asiáticos, incluyendo los chinos, tienen genes susceptibles de desarrollar cáncer de pulmón. Pero muchos chinos ignoran este riesgo y continúan fumando y respirando aire contaminado sin tomar precauciones. En la actualidad, China es el país con mayor casos de cáncer de pulmón en el mundo. Aunque las pruebas genéticas pueden ayudar, los científicos también advierten de que la práctica todavía atraviesa una fase temprana, ya que pueden tener resultados variables según los diferentes tipos de cáncer. Y puede que esto no funcione tan bien para la población general. Pero los expertos de la industria consideran que el desarrollo de esta práctica está avanzando rápidamente. En los últimos dos años, hemos visto un incremento de entre un 20 y un 30% en la investigación y detección genética cada año. No obstante, las probabilidades de no padecer cáncer son inciertas, aunque las expectativas son altas. No solo se trata de detectar el cáncer, sino de detectarlo antes de que alguien presente los síntomas. Aquí, por ejemplo, una forma sería someterte a un examen médico anual. Piensa en las miles y miles de vidas que se podrían salvar si te detectara un cáncer antes de mostrar síntomas. De este modo, puedes tratarlo de forma más precisa. Siempre que comencemos pronto, podemos conseguir tasas de supervivencia de hasta un 70%. Quiero dejar claro este mensaje sobre el cáncer. Se puede tratar y se puede prevenir. Y quién sabe, una gota de sangre puede que cambie las cosas. CGTN en español.